Pero si el maje se va, el Walter se va, ¿cómo quedamos con pie? Pero ¿y por qué se caja entre todos sin sacar a Walter? Entonces, lo lógico sería sacar a Walter. ¿Con quién va? ¿Con quién va? Ahí voy. Ahí está, así me llega, así me llega. ¡Ese es! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vaya! Están jugando mierda, no te dicen nada, se quedan callados, ahora es que salieron. Estamos en cuarto de final, los muchachos se la van a rifar, van a jugar una final. No es final, pero la van a jugar como si fuera su último partido. Porque yo sé que, yo confío en ellos, lastimosamente no puedo jugar hoy. Porque tengo tarjeta roja, una expulsión, no les contaré por qué. Una jugada mal intencionada y, lamentablemente no puedo estar en cuarto de final. Pero Dios quiera, pasamos a semifinales y ahí vamos a estar nosotros presentes, dando guerra. Y yo sé que vamos a pasar. Así que acompáñenme en este video, vamos a ir a grabar. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! Tomando Monster a buena mañana, porque no te cae mal eso, maricón. Para lo que servimos. ¡Ja, ja, ja! Tenía la chance de grabar. De grabar, maricón. ¡Vamos a grabar! ¿Para qué emisor es? ¿Ah? ¿Para qué emisor? No, es un canal de YouTube. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¿La que bajó de peso? ¡Peluche! ¡Dije Juancho que bajó de peso! ¡Dije Juancho que bajó de peso! ¡Dije! ¡Que hiciste la cirugía! ¡Jaja! La cirugía! ¡Pelicera del estómago! Bueno viejo, y usted que p*** se ha hecho? Que no le ha querido venir. Estaba ocupado. Está champía el domingo aquel pasado y como el domingo no jugaron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para que no quemen el cambio! ¡Francamente! Estamos aquí por algo. Ustedes saben que llegamos gateando pero estamos aquí. Ustedes saben que llegamos gateando pero estamos aquí. Ustedes saben que falleció un amigo de nosotros. Ustedes saben que falleció un amigo de nosotros. ¡Oye! 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 ¡¿Cómo vas a estar peleando por eso?! ¡Oye! ¡Pero si tú lo sabes que es el más viejo de estar acá! ¡No! 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 ¡No lo podemos sacar! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Venga ahí! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Sí se puede! ¡Tenemos que llegar a las semifinales allí! Acaba de dar inicio a este partido. ¡Este partido va a estar espectacular! ¡Aquí tenemos al mero Chilli! ¡El entrenador! ¡Hey, Chilli! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡谷! ¡Vamos allá! ¡Cámbia con él! ¡Cámbia con él! ¡Vamos! Saque, saque, caballito no te suba Buena, buena, buena Mierda, broy Buena Mierda, broy Gol 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 ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Caballo, caballo, 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 caballo ¡Solo! 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 Deja de andar enojado papi, ya vamos ganando No, yo soy así pa' Ok, está bien pues Yo soy así, no es que sea ganado ¿Pelucho está bien? ¿Se le cenó? No, nada más frío, pero ahí estamos bien No, pero mejor déjelo ahí Se siente que no se puede seguir rafirmando Bueno, el partido ya va 1 a 0 Ya estamos ganando, esa es la misión que nosotros queríamos, pero todavía faltan 35 minutos y hay que darle con todo y no hay que bajar los ánimos porque en cualquier momento puede cambiar la situación, esto rápido cambia, pero yo creo que sí vamos a poder ganar el equipo está llegando mucho y está teniendo el balón estamos dominando el partido, pero vamos a seguir apoyándolo para que no vaya a pasar algo que no les gustaría que pasara, pero vamos a seguir apoyando aquí al equipo y Centro Olen y vamos vamos equipo vamos está llegando demasiado ya vamos un poco bonito bonita bonita vaya 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 ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Si vas a hacer cambios, saca al 5 5 5 A Marvin, no se como le llamo Si Si va a hacer cambios, pero no puede sacar al 8 El 8 está bueno No, no lo puede sacar Muchachos, es que solo tenemos Pero si el Maje se va El Walter se va, ¿cómo quedamos? Pero, ¿y por qué sacas a él entonces? Lo lógico sería sacar a Walter ¿Para qué van a hacer cambios? Pero si sacamos a Walter ¿Entonces que tú estás hablando? No, no, la sencilla es esa La sencilla es esa La sencilla es esa ¿Dónde vas, Walter? ¿Dónde vas, Walter? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Walter? ¿Dónde vas, Walter? ¿Dónde vas, Walter? ¿Chile ya tiene amarilla? ¿Y a poco Chile tiene amarilla? ¿Ya tiene amarilla? No puede gritar Chile ¿Por eso? ¿Quién va a recoger la basura? ¿Quién va a recoger la basura? ¡Paso, paso! ¡Atrás! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡De aquí ahí! ¡Puta madre, men! ¡Buena, buena, Kendall! ¡Buena, buenísima! ¡Puta madre! ¡Calmado, viejo! ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Lobo, espera que llegue todo, papi! ¡Morro! ¡Adelante del portero! ¡Tapa al portero! ¡Tapa al portero! ¡Buen, buen, buen! ¡Claro, bueno! ¡Claro, bueno! ¡Claro, bueno! ¡Claro, bueno! ¡Pégale, pégale! ¡Uhhh! ¡Buenísimo, papi! ¡Buenísimo! ¡Claro los ojos! ¡Buen, jueguen, jueguen, jueguen! ¡Papi, usted cerró los ojos al momento de cabecear! ¡Deje mentiras! ¡No se meta! ¡No se meta! ¡Usted le va a llegar aportando! ¡Usted le va a agarrar aportando! ¡Cúbrala! ¡Sí! 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 ¡Sí, Robo! ¡Vete! ¡Llévala! ¡Buenas! 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 ¡Dacenemos! ¡No! 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 ¡Eh, maestro! ¿Qué está haciendo usted? ¡Eh! ¡Oh, mira a Mariela esa cu... Él se le va a dar a su posición, a Questo Xley- ¡Bien! 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 ¡Dejála! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 esta vaina ya se prendió esta vaina se prendió ya está el cierre perdido juegue juegue buena viejón corriente 7 7 para adelante papi para adelante 7 chiqui no vaya a gritar chiqui como es que para los dichos que le dije yo te van a caer amarillo ahí estamos 7 baja un poquito presionada no Apparece no no ¡C***o! ¡Es amarillo, a los traenadores! Buen equipo, buenísimo Se lo dije, se lo dije Comienza la fiesta viejo Estamos en semifinales viejo Papá sufriendo pero ahí estamos Que le dije, teníamos que ganar Estamos en semifinales ya Los cuatro mejores Así que El mero viejón ¿Qué fue viejón? ¿Estás haciendo entrevistas? ¿Para YouTube o para qué? ¿Cómo le va? ¿Estás expulsado? Estoy expulsado ya Lamentablemente pero ya por lo menos hicimos algo de provecho El partido estuvo cerrado Vamos a hablar lo que es Ya al final eso estaba duro Te sacaron a María Chili Por este Siempre anda haciendo Siempre va a ser algo Siempre va a ser algo Siempre va a ser algo Siempre va a ser algo